mucho se ha hablado desde el año 2018 cuando el gobierno de los eeuu en cabeza de donald trump se retiró de este famoso acuerdo nuclear con irán ahora que ya trump no es presidente joe biden está siendo invitado por la unión europea para que retome estas tan importantes negociaciones entre seis países e irán recuerdan ustedes que en el año 2010 tanto la onu como la unión europea de los eeuu sancionaron a irán debido a que se temía que esta producción nuclear en irán estaba escondiendo la producción de un arma nuclear posterior a estas sanciones y en la época de obama se creó la coyuntura para crear este gran acuerdo entre irán y seis países en esta ocasión le propusieron a irán que le iban a quitar todas las sanciones si el país se comprometía a disminuir el enriquecimiento de uranio y a permitir que la agencia internacional de energía atómica visitara todos los campos de producción nuclear en irán fue así como países como el reino unido francia alemania china rusia y los eeuu se sentaron a la mesa para negociar este tan importante acuerdo no solamente para los países que firmaron sino para la seguridad de todo el planeta pero ocurrió algo que no estaba calculado fue ya en la época de trump en el año 2018 cuando él quiso crear nuevas condiciones a irán les propuso que frenaran su programa de misiles balísticos y que en ningún momento crearán conflicto con los demás países de la región ante esta imposibilidad de llegar a un acuerdo eeuu se salió de este acuerdo firmado en el año 2015 y desde ese momento impartió una cantidad de sanciones todavía más fuertes hacia irán que prácticamente colapsaron y destrozaron la la economía del país perso ahora que ya trump no es presidente de los eeuu yo voy de busca abrir las puertas a un nuevo acuerdo es así como la unión europea que a la posibilidad para que haya nuevamente un acuerdo multilateral irán en este momento está poniendo las condiciones irán dice que si no levantan las sanciones de inmediato no va a permitir que la agencia internacional de energía atómica visite sus campos nucleares y eeuu que si irán no disminuye el enriquecimiento de uranio y permite que la agencia internacional de energía atómica visite a irán no podrá llegar a un acuerdo poco sabemos a estas alturas quién va a acceder para que nuevamente se puedan sentar a la mesa y llegar a un acuerdo en algo que realmente le importa a todo el planeta que está con gran temor ante lo que ocurrió el nagasaki en hiroshima y ante tantas pruebas nucleares que se han hecho en desiertos en los eeuu y en otros lugares del mundo en este afán de llegar a un acuerdo tanto para irán que necesita que su economía se levante nuevamente como para eeuu y los demás países que firmaron este acuerdo que tienen gran interés en que nuevamente se fortalezca y se garantice a futuro la paz para el mundo por este canal me despido espero que me sigan acompañando que la pasen todos muy bien